Sigo en la calle fumando medo, estoy haciendo lo que nunca harán Todo lo veo, demasiado fácil lo poco que tengo Yo te lo doy, pa' de tatuaje en mi piel, música gratuita sabe como es Los resentidos me quieren ver mal, si me preguntan no sé por qué Bajo mundo primo, tú sabes que estamos activos Tordi, Dandolu Vamos a darle clase a estos supuestos trappers Sigo en la calle fumando medo, estoy haciendo lo que nunca harán Todo lo veo, demasiado fácil lo poco que tengo, yo te lo doy Pa' de tatuaje en mi piel, música gratuita sabe como es Los resentidos me quieren ver mal, si me preguntan no sé por qué A muchos les duele, venme triunfar, mejor dicho no me quieren ni ver No me falta nada, sigo siendo pobre y siempre estamos reis Pal negocio Javi, quiero dinero pa' mi, lo quiero todo pa' mi No sé por qué soy así, lo quiero todo pa' mi Ya estoy curado de todos los males, manito tengo el flush Estoy fumando lo que no fumas tú, voy pa' adelante, aunque sea difícil Día oscuro, no me la bajan, lo tengo top Estamos bien, saben quién soy, yo no sé quién eres Ah, hago que bailen, no hay nadie, si a la noche hay party Perry Kylie Hablan de el bajo mundo y nos bajan pa' acá, pa'l de menores con ganas matar No mire mucho, se persigue Minieri, nota de Koi Kani A tus sueños no renuncio, como decía mi padre Aguanta la salada, sé que te gusta la dulce Iré de bengala, abordé la extinción, ya no quedan como yo Está lleno de San Pancracio, dónde es que están los supuestos mafiosos Hacen pasamanos, no hacen negocios, dependen de otros La vida me es so duro, por eso no confío Me quieren tener en cautiverio No quieren que salga al barrio Solo pienso en sonido de dinero, no tengo ni que explicarlo Ando, he hecho un bandido Hermano, hay que vivirlo y mal Tigre, ven a la luz de la extinción, ya no quedan como yo Está lleno de San Pancracio, dónde es que están los supuestos mafiosos Hacen pasamanos, no hacen negocios, dependen de otros La vida me es so duro, por eso no confío